Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué debe sentir la gente que se enfrenta a Simple? Pues hoy lo vais a descubrir chicos y chicas, ya que estaremos todo el vídeo recibiendo balas de mejor jugador de la vida. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo nos sentimos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a darle caña. Aquí lo tenemos, si no me equivoco, de hecho esta es la jugada con el AVP contra Liquid que dio la vuelta al mundo porque fue una absoluta masacre lo que hizo en esta ronda. Fijaros, vas picándole 1-1 de poquito a poquito a Simple. No, a Simple no le puedes hacer esto, que por cierto, además de ver eso, ¿no? Cómo nos sentimos recibiendo balas del mejor jugador del mundo. Vamos a hablar de que hoy a lo mejor, como siempre digo, pueden pasar cositas. Y bueno, veremos a Simple con USP, con AK, con M4, con AVP. El problema es que, por ejemplo, ahora que ni es, está solo contra 4 y vamos a ver quién es Simple. Vamos a ver si es el que salta, si es el que está en la zona de cielo, creo de hecho que es el que ha saltado. Vamos a verlo, ahí lo tenemos. Y bueno, chicos y chicas, cosas que comentaron mientras vemos este vídeo. Pues resulta que han actualizado la gran mayoría de mapas, chicos y chicas. Cuando actualizan todos los mapas a la vez, significa que se viene algo. ¿Puede ser la operación? Sí y no. O sea, no se sabe lo que puede ser. Por favor, Simple tío. Por favor, Simple tío. Se le va a hacer, ¿no? Evidentemente que se le va a hacer, tío. Si es que asoma corriendo y te mete una mocha, que ni te esperas. Y lo dicho, han puesto Mirage, Overpass, Inferno. Y por cierto, si alguna vez oís las balas de otros lados, significa que están enfocando a Simple, ¿vale? Pero en la cámara tenemos a otro. Bueno, que estamos diciendo, disculpa, a Simple. Y en la cámara tenemos a otro. Y como iba diciendo, Inferno, Mirage, Overpass, muchos mapas. Hay gente que ha visto que el comando de poner las cosas nevadas ya ha sido puesto. Por lo tanto, esa actualización no puede ser ni la de gallinas ni la de bolas de nieve. Porque hay gente que está rumoreando que puede ser ese uno versus uno que tantos años llevamos pidiendo. A lo mejor lo ponen, a lo mejor no. Pero hoy estar atentos. Como os digo siempre, los miércoles es el día potencial que más se suelen subir las actualizaciones. Así que estaremos bastante atentos. Alguien se puede cargar a Simple, por favor. Pero, ¿pero qué es esto? Por favor. Pero, ¿habéis visto cómo sale Instapig? Y te mete una bala. 14 bajas en 7 rondas. Me recuerda al otro día contra Vitality que llevaba... ¿Cuántas bajas llevaba, tío? Un 27,4... No sé, era una auténtica burrada. Ya me diréis si os gusta, por cierto, este tipo de vídeos, ¿vale? Bueno, esta jugada ya la recuerdo. No, 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 él obtiene dos de ellos y le apoya a la mano. Él lo apoya. ¡No le apoya! ¡No le apoya! Y te viene un tío con P250 a tomar por culo y te hace esto. Vamos a ver si esta es la jugada a la cual me refiero. Bueno, Simple hizo muchas. En Dustos es que iba puto volando. Era una auténtica brutalidad. Vale, ha matado al primero, que era de la zona de corta. Vamos a ver cómo sale aquí Simple. Supongo que sale en corta con el AWP, ¿no? O sea, lo doy por hecho. Corta. Ahí lo tenemos. Eso. ¡Ir uno por uno! ¡Ir uno por uno! ¡Ir uno por uno! Es que tienes que cagarse, ¿no? O sea, tienes que tener tantísimo miedo cuando vengas Simple. Se hace 1, 2, 3 y tú estás ahí. Bueno, a ver. No tengo utilidad. Me están clando con el AWP. No sé si salir. O sea, estoy sintiendo miedo. Estoy sintiendo pavor. Jugar contra Simple. No quiero. A mí me pasa una cosa que sí es cierta. He jugado muy pocas veces contra jugadores profesionales. Exceptuando el torneo ese de Twitch, que era de 2 para 2. Que me tocó, por ejemplo, contra Kioshima. Y contra... ¿Quién fue? Contra Kioshima. Y es muy ya. O sea, me enfrenté a alguien que ganó un Major, chicos y chicas, en un torneo. Y de hecho, yo le hice bien lo jugué con Flipping. Y de hecho, hasta yo quedé bien. O sea, yo le hice bien, la verdad. Me sentí muy a gusto en ese partido. Pero es como que cuando te enfrentas a gente que admiras, a gente que es muy buena, como que te creces, ¿no? El caso que contra Simple... No sé cuál sería la... Tío, ¿qué es eso? ¿Qué mierda es esa? ¿Qué mierda es esa? Por favor. ¿Pero qué es esto? Como se iba diciendo, contra Simple tiene que ser admiración. Y el lugar... No sé si es en plan, le voy a comer el cuello o él me va a pisar la cabeza. Ya me diréis vosotros cómo os sentís cuando... No sé si alguno de vosotros... De hecho, decidme en los comentarios, ¿alguna vez habéis jugado contra una persona que admiráis? Con una persona famosa. Ah, yo me enfrenté... De hecho... Ah, no me... Me parece que está en existence el... ¿Cómo se llama? El refresh. Me enfrenté a él, de hecho, en un overpass, el cual gané. Me he enfrentado a un... Me parece que era un americano. Se llama... Ah, no me acuerdo. Bueno, es que esto lo estoy haciendo a mazo de memoria. Polen, que es un americano. Lo que pasa que... Que esa partida creo que empatamos y jugué muy bien. Pero el problema es que iba a 100 de ping. Por muy profesional que seas, el ping evidentemente juega un favorito. Es un actor muy en tu contra. Que ahora me vendréis los latinoamericanos, ojo con ojo, ¿no? Los argentinos, los uruguayos, los chilenos. Puedo decir, hola, que es nuestro día a día jugar a ese ping. Ojalá, tío, tengáis unos servidores que digáis... Vale, ya nos podemos comer el mundo. Porque está claro que Latinoamérica no puede despegar por este tipo de problemas, ¿no? Porque tienen que ir, por ejemplo, a Brasil a entrenar. En el caso de Isurus. Es una putada. Pero supongo que en cuanto vaya avanzando la tecnología, todo se irá arreglando para vosotros. Y ahí se hace a Simplo... Joder, a Simplo. ¡Estoy borracho! Ahí se hace a conceder a Simplo. Pero, hostia, mola ver este tipo de vídeos. ¿Os gustaría ver algo así contra Zaibu? O algún otro jugador. Por favor, decídmelo en los comentarios. Y vamos a ver qué actualización hay esta noche, ¿no? Se rumorea. Como sabéis, el otro día... Que os informé en el vídeo de Noticiero, si no lo visteis. Añadieron como un archivo DLC. Que el DLC, como sabéis, es básicamente... Bueno, si carrega, corre. ¡Que te va a venir la bestia! ¡Te va a venir la bestia! Y como iba diciendo, chicos y chicas... DLC significa algo extensible, ¿no? Bueno, encima de Noscop, por favor. ¿Qué significa eso? La gente comentaba que eso se ponía cuando había cosas del Major. Pero es el Major. Imaginaros lo que puede quedar, ¿no? A ver. El timing para hacer una actualización grande, os soy sincero, no es el mejor del mundo. Porque, os explico... Ahora se están disputando dos eventos, la Flashpoint y la Dreamhack. La semana que viene va a ser la final de la Blast. Y la semana siguiente va a ser la Interestream Master. O sea, para mí, idílico, sería, supongo, el 20 de diciembre. Así que no sé si será el fin de semana. El problema es que, claro, tú dile a unos trabajadores que, por Navidad, que te suban una operación. Que se van a reír en tu cara. O sea, Gaben va a decir, me ríe en tu cara. Que, de hecho, en Dota 2 ya han subido la actualización navideña, si no me equivoco. ¿Cuánto queda de vídeo? ¡Fua! Es bastante, bastante largo el vídeo. Vale, vamos a ver un par de minutos más. Un par de jugadas. Mild Lions que empezó muy bien, pero ahora no está desfuntando tanto, ¿no? ¡Ahhh! Fijaros, Simple está ahora mismo plantando en B. Es que se hace raro reaccionar a alguien al cual lo están enfocando, ¿eh? Como veis, bomba plantada. Y lo bueno que te pones en la piel del enemigo, ¿no? De a ver cómo le luchan. A ver si es que Simple es tan bueno. O ellos no son tan buenos, no sé si me explico. A ver si le han cagado. Pero como veis, se están limpiando todo. Está en aceite, ahí la he visto. Es que no te da tiempo. O sea, es que no te da tiempo, tío. Aquí supo que Lara el fake. No tiene el kit. Pero no tiene, no tiene, no tiene time. O sea, no tiene tiempo. No tiene. Está viendo que no hay kit. Y Simple se hace la ronda. Vamos a ver una más. Y con esto acabamos el vídeo de... Fijaros. Ah, por cierto, Glaive vuelve a ser el game leader de Asalis, ¿eh? No sé si lo sabéis. Vale, tranquilísimo, Glaive. Ahí se hace Simple primero con la CZ. Uno de los pocos que llevan la CZ, ¿eh? Las cosas como son. Y es buenísimo Simple con la CZ. Es muy bueno. Que fija. Bueno, se coge a la pedo 150. Ahí ha fallado las cosas como son. Vamos, Ipex. Clutchmeister. Contra este no puedes hacer nada. Pues yo creo, chicos y chicas, que ya ha estado bien. Yo creo que ya lo hemos entendido. Juegos tan simple y mala idea. Porque te va a destruir la cabeza de OneTap. Así que nada más, chicos y chicas. Muchísimas gracias de corazón por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Tanto como yo, si ha sido así, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.